¿De qué es tibio otra vez? Ah, voy creo ¡Hala mierda! ¿Qué velocidad para atrás? Me puse a Monetti Miren que la paso de primera porque me decían tanto que era la nación ¡Juegaba con el teclado! ¡Puedes matar! ¡Es Mati! ¡No! ¡Yo no soy! ¡Uuuuh! Lo dejé mientras jamás era no sé Es Mati, no yo. ¿Por qué me dijiste Mati? Eh, la gente protesta como si hubiera sido rojo ¡Move! ¿Sabes qué sería ganar? ¡Eso! Estaría hambre Sí, le salió, ¿eh? ¿Así como lo ves? Oh, ok La tengo que pasar de primera No, mejor pasarla de segunda porque... Prefiero que haga una filigna de la perda donde está que pasarla así y perderla No entendía el chico Pues no me pasa nada, yo le voy a decir el tema, no me pica nadie Quedan todos más estáticos, ¿no? ¡Ah, no! Imposible que no lo dejara errado Se me pasó nada Uno sabía que se pasaba, lo que no pensé era Pablo Pablo estaba re bien para agarrarla, ¿no? Mira, mira, mira Está el pecho, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Una semana Es que en realidad... En realidad me río porque salió tan perfecto Es que la infelizmente... Mira, mira Mira, mira ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Uy, falta... ¡Ale! ¡Estoy acá solo! ¡Bolo! ¡Estaba solo acá arriba! Me empezó a laggear de vuelta, no se... Hoy no está para jugar esto, me está laggeando de vuelta ya, bol... Para bueno, pues... En todo caso En todo caso En todo caso, webé Está muy... Yo te iba a ir perfecto, ¿no? Ustedes tienen mucho lagge La verdadera partida, man La verdadera partida, man La verdadera partida La verdadera partida Es que la concha tuya, si el gol fue mío Es que el gol fue de qué esco ¡Hijo de puta! Bueno, me hubiese gustado decir que fue un golazo, vamos a decir... Pero no fue el gol, yo ¡Anda otra mierda! ¿Qué me vas a pisar el final? ¡Ahora sí! ¡Pasara! ¡Ah! Me saco el sombrero y lo hace el final Ya, mira Mira, mira Hace 10 minutos había apretado el botón de pase, boludo Recién ahora hizo el pase ¡Buah! ¡Qué gran pase! ¡Eh! ¡Penal! 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 ¡Me mataste con la luna! ¡Va, dormi! ¡Cos de puta! ¡Cómo me cagaron el gol! ¡Concha de suyo! ¡No tuvimos tiro al arco! ¡Cagón! ¡No te la bajo ni con una grúa esta! No sé, no te cagas ¡Ay! 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 ¡Que bien grosero! ¡Qué resuelto! ¡Esa vez, esa vez, esa! Trabajé con el pecho, me... Me lo... me lo... me lo le anticiparon ¡Uuuuh! ¡Ai, nae! ¡Me falta! Por eso digo... Por eso digo, no es falta Esa es por la protesta mas por la falta Que maladona el chico le pego para el orto A ver Vamos dale Ay, ay, ay Y llego, llego, llego Te he jugado El primer hombre que la toco de una, a ver si se pueden hacer una vueltita o algo raro Vamos pico, pico No, es tarde ¿Quieres pico? Nooo Allá arriba Me dio una vuelta Nooo No, papá No, papá No, papá No, papá FIFA nunca me dio problemas en la vida, bro Es la primera vez que me están dando problemas hoy Creo Creo que ni Ultimate Team me anda tan lento, bro Te hago tiempo Con lo que puedo te hago tiempo, eh Vale, pero si bien, si bien, si bien No, ve, ahí Quería ir para adelante pero se fue para la mitad de la cancha Mira, está corriendo para arriba y yo no estoy moviendo, va a cualquier lado No, no Ahora lo estoy haciendo volver y se fue para afuera, boludo, no Está tarado Creo que el problema también es si tratamos de volver a jugar con esto Cada vez que hicimos jugar con esto, se la vio, no Con el oro también, obviamente No, 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 no Si, esa es la única diferencia Ah, bien Mirá lo que hace cada uno para ganar un partido, no Que maldito Si tenés 7000 P para pagármela No, 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 no Si tenés 7000 P para pagármela No, 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 no Eh, dentro de un año Capaz que llego a doscientos pesos Ah Muy bien estamos, muy bien Tengo varias cosas, tengo la En realidad no era para mí, era para un amigo Lo maté Vale que estamos Esta es la primera, eh, basta El tiro libre, eh, tiro libre, en la línea Palanga ya sape Va corto, va corto, va corto No, le va a pegar algo, no le va a pegar Puro veneno Le tiré duro el círculo triple cuadrado Le tiré duro el círculo triple cuadrado Le tiré duro el círculo triple cuadrado Esta, uuuu Muy cerca Niembra Uy, uy, uy Se olvidaron de las patas Vení para acá, vení para acá Esperen, no vamos a pasar Aaaaah 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 Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien Ahí voy Se la cambio Eh, penal Penal, a concha tuya ¿Qué te pasa? Era penal Es bastante normal que haga esas cosas, pero normalmente no salen de esa manera Queda solo Ay Ay, ay, ay Uff No mal que el arquero también la tiene un poco clara Vamos Bien Seguí como un campeón Ahí tenés, la concha tuya Jugar de semana Ah, que si se iban a chocar Tengo el bot 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 Tengo la cola Tengo la cola Tengo la cola Tengo el bot Se pegó Memoria No está consumiendo tanto para que se ponga todo lento Pero cuando mueve el puntero del mago cuando pasa eso se pone Dale, dale, dale Bien Bruno Era la sorpresa Esos esperaban que la toque y le pegaste ¿La podés tirar larga por la misma línea? Yo te peino Yo te peino Yo te peino Mentira Uy Jajajaj Lo dejaba ahí Jajajaj ¡Voy! Taque si quiere darme Voy, voy yo, voy yo, voy yo Termine viejo ¿Terminó? ¿Cómo termina esto? Yo termina, saca y termina Para Nostradamus Para adelante, para adelante, para adelante Para adelante Vamos, vamos, vamos Viene Dos, dos, dos Bien, vamos Hacemos el mismo séptimo, papá ¡Vamos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Qué asco! ¿Por qué? ¡Qué asco! ¡Qué hijo de puta!